bienvenidos amigos a este mundo maravilloso de la lectura de alto rendimiento como es posible que tú puedas leer mínimo 10 libros en una semana pues vamos a ver cómo es que lo hemos logrado por ahí verán vídeos nuestros como nos conectamos como subimos nuestra energía como estamos conectándonos entre nosotros mismos para lograr nuestra mejor versión de verdad ahorita esto es alucinante es maravilloso los invito a que vengan y vivan ese proceso me encanta que cada día más pareja lleguen con nosotros ahora cómo van a ser las conversaciones además es algo importante tenemos un pequeño de 20 meses y también lo que estamos pensando es que nico empiece a vernos a nosotros leer porque creo que hasta hoy aprendí a leer creo que mi primaria de mi bachillerato y mi universidad y mi posgrado me quedaron debiendo la lectura yo hasta ahora puedo decir que aprendí a leer y quiero que nico a través de vernos a los dos leyendo él aprenda a leer esto es de hija huella memorable que además va a trascender en muchas personas que están a tu alrededor invitadísimos las palabras se quedan cortas para cuando logras ver el potencial de tu cerebro ahí maximizado así que es una bendición y un regalo de vida cuantos años tienes 16 16 16 ok tú 18 años muy bien dos jóvenes que de repente nos encontramos en este programa y bueno quiero que les cuenten a los jóvenes a los chicos que a veces les da pereza leer entonces cuéntanos cómo les ha parecido cómo se han sentido que han vivido y que ha cambiado en con respecto a la lectura que ha cambiado en ti en tu cerebro en tu ser con respecto a todo cuéntales qué haces estudias pues hola yo me llamo ariana cumpis estudio en el colegio andino de bogotá y la verdad lo que más me ha cambiado este curso es mi amor hacia la lectura ni nunca me había gustado leer no me gusta para nada me quedaba dormida y era como una obligación entonces yo empecé a buscar con mi papá alternativas de cursos de lectura rápida pero nos encontramos con este curso de rendimiento que la verdad nos encontramos con algo totalmente diferente a lo que yo estaba esperando me cambió totalmente mi visión hacia la lectura la verdad salí amando leer y queriendo comprar muchos libros y leer muchísimo más ya llevo 13 libros 13 libros y me faltan dos más y cuando salga acá espero leer muchísimo más yo llegué al curso por medio de ariana toda la vida he sido una lectora y me encanta leer yo me comía los libros y me obsesionaba y tenía que acabarlo porque no tenía que saber ya como terminó y pues cuando fuimos a hablar con nora quedé fascinada y yo le dije a mi papá que yo también quería hacer el curso con mi hermana ya voy 15 libros pero dos más y nada feliz nunca me esperé esta esta experiencia ni la oportunidad tampoco y nada que enamorada del sistema de lectura de alto rendimiento los invito a todos que vengan una experiencia maravillosa y lo que más me gusta es poder haber aprendido todo esto a tan temprana edad porque puedo redireccionar mi vida hacia otro sentido otro camino que sé que va a ser mucho mejor